Música Susurros de otras dimensiones Caminos sin explicaciones Espejos que buscan respuestas Ilusiones en las ventanas abiertas Transportar en la oscuridad Navegar sin dirección Almas perdidas en la estelar Perdiendo toda noción Luces que dibujan el aire Figuras que parecen desvanecerse Frío que congela mis sentidos Historias que nunca comprenderé Aire tenebroso me envuelve Cada paso perdido en el eco La melodía que nunca muere Rompiendo barreras pero en silencio Transportar en la oscuridad Navegar sin dirección Almas perdidas en la estelar Perdiendo toda noción Cruces que dibujan el aire Figuras que parecen desvanecerse Frío que congela mis sentidos Historias que congela mis sentidos Historias que nunca comprenderé Aire tenebroso me envuelve Cada paso perdido en el eco La melodía que nunca muere Rompiendo barreras pero en silencio Crónica de los enemigos Rompiendo barreras pero en silencio Después de la fila La melodía que nunca muere Lo que no tienes илas pero en silencio Vuelve Rompiendo barreras pero en silencio Gracias.